Hola, mi nombre es Alfredo Molina, soy el director del Hospital Mario Sánchez Vergara de La Calera. Y el día de hoy les quiero comentar respecto de las prestaciones médicas y clínicas de nuestro hospital. Quería contarles que nuestro hospital cuenta con atención de especialidades de medicina interna, traumatología, urología y gastroenterología. Además de esto, realizamos procedimientos asociados a dichas especialidades, tales como biopsias, cirugías menores, endoscopías y procedimientos de traumatología. Además, realizamos ecografías, ecografía abdominal, ecografías urológicas y ecografías obstétricas. Nuestro hospital cuenta a su vez con un servicio de atención de urgencia, un servicio de hospitalización, un servicio de maternidad y un servicio odontológico. Dentro de este servicio odontológico, contamos con diversas especialidades, tales como ortodoncia, periodoncia y endodoncia. A su vez, con un servicio de urgencia odontológica. Todas estas prestaciones enfocadas obviamente en nuestro principal foco de interés, que son nuestros pacientes y poder otorgarles una solución a sus diversos problemas de salud. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.